Juro no busqué y a tus ojos encontré Perdido en la ciudad y contigo en el bosque Dime a dónde irás cuando me dejes de ver Con esos lindos ojos que recuerdan a la miel Juro no busqué y a tus ojos encontré Perdido en la ciudad y contigo en el bosque Dime a dónde irás cuando me dejes de ver Con esos lindos ojos que recuerdan a la miel De esa nena me encanta su flow Melo hizo rico, Melo hizo slow Vente conmigo, son 22 Ella tan buca, yo tan galgo Me lo hace rico, no quiero dos Así que me cuida si llega la dos Le gusta mi verga, le gusta mi voz No quiero a otra, yo temo a vos Juro no busqué y a tus ojos encontré Perdido en la ciudad y contigo en el bosque Dime a dónde irás cuando me dejes de ver Con esos lindos ojos que recuerdan a la miel Juro no busqué y a tus ojos encontré Perdido en la ciudad y contigo en el bosque Dime a dónde irás cuando me dejes de ver Con esos lindos ojos que recuerdan a la miel Dime, nena, ya deja la pena Lo que quieras, caricias y perlas Fumas, fumas, quemas, las noches enteras Corres, ríes y nada que te enteras Dime hasta cuándo vas a seguir fumando Dime hasta cuándo vas a seguir amando Juro no busqué y a tus ojos encontré Perdido en la ciudad y contigo en el bosque Dime a dónde irás cuando me dejes de ver Con esos lindos ojos que recuerdan a la miel Juro no busqué y a tus ojos encontré Perdido en la ciudad y contigo en el bosque Dime a dónde irás cuando me dejes de ver Con esos lindos ojos que recuerdan a la miel Dime a dónde irás cuando me dejes de ver